Primera carta de los Corintios en el capítulo 10 Vamos a continuar con la serie Tiempo de Crisis Este es el tema número 8 Que se titula No provoquemos al Señor Primera Corintios capítulo 10 versículo 1 Dice así Está hablando Pablo Porque no quiero hermanos Que ignoréis que nuestros padres Refiriéndose a los que salieron de Egipto Estuvieron todos bajo la nube Y todos pasaron el mar Y todos en Moisés Fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los más de ellos no se agradó al Señor Por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron Como ejemplos para quienes Para que no codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron Ni seáis idólatras como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos Fornicaron y cayeron en un día 23 mil Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos Le tentaron y perecieron por las serpientes Ni murmuréis O sea esta murmuración es contra Dios Como algunos de ellos murmuraron Y perecieron y perecieron por el destructor Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A los de la esquina A nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos Así que El que piensa estar firme Mire que no caiga Pablo en estas escrituras Se está refiriendo A la travesía De Israel Cuando Moisés los sacó De Egipto Dios les había prometido Una tierra De abundancia De donde fluía la leche Y la miel Pero habían Ellos debían de pasar Ciertas Cosas En ciertos lugares Para Dios probar sus corazones Y ese Un lugar Porque ellos debían de pasar Era el desierto Y en el desierto Bueno allí casi no hay nada Por no decir que prácticamente nada Aunque hay algunas Cuantas cosas Como escorpiones Serpientes Y cosas de esas Entonces el desierto Simbolizaba El tiempo de prueba El tiempo de escasez El tiempo de que había que Contentarse con lo que había En ese momento Y Dios necesitaba probarlos Porque Si alguien no sabe vivir en la escasez No va a saber vivir en la abundancia Y Dios quiere que nosotros Aprendamos Las dos situaciones En la abundancia Como decía Pablo Sé tener abundancia Y sé tener escasez Estoy enseñado Entonces Pablo Menciona esta historia Que en el Salmo 78 Si usted va conmigo Allí Está sintetizada Esta historia De Israel Y todo lo que pasó Y como ellos en el desierto Cuando Experimentaron la escasez La estrechez La presión La prueba No pasaron El examen Provocaron a Dios Tentaron a Dios Murmuraron en contra de Dios A pesar de que ellos Habían visto Todas sus maravillas Entonces Pablo dice Estas cosas Se escribieron Para amonestarnos A nosotros Luego dice Y estas cosas Se escribieron Como ejemplo Para que no hagamos Lo mismo Entonces Israel provocó A Dios En el desierto Y esa generación No entró A la tierra De la abundancia No entró A la tierra prometida Y es una historia Tremenda La verdad Salmo 78 ¿Ya lo tiene? Asaf Es el autor Es uno de los líderes De alabanza De Israel Es el autor De este salmo Vamos a leer Versículo 1 Dice Escucha Pueblo mío Mi ley Escucha Si Escuchar la palabra De Dios Inclinad vuestro oído A las palabras De mi boca Abriré mi boca En proverbios Un proverbio es Una frase pequeña Con mucha sabiduría Es un proverbio Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos antiguos Las cuales Hemos oído Y entendido Que nuestros padres Nos las contaron Y ahora aquí Asaf Está contando Lo que le contaron Sus papás a él De sus antepasados Versículo número 4 No las encubriremos A sus hijos Contando A la generación Menidera Las alabanzas De Jehová Aquí alabanza Significa las hazañas De Dios Versículo Sigo en el 4 Y su potencia Y las maravillas Que hizo Maravillas Que hizo El Señor Versículo 5 Él estableció Testimonio en Jacob Y puso ley En Israel La cual Mandó a nuestros padres Que la notificasen A sus hijos O sea que Que la Les enseñaran A sus hijos Todo lo que Dios Había hecho Cuando salieron De Egipto Versículo número 6 Para que lo sepa Y no que den La ignorancia La generación Menidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos Y ahí está hablando De generación Tras generación Fíjense ya Cuántos años Han pasado Y hoy estamos Hablando de esto Contando De las hazañas Del Señor Versículo 7 ¿Con qué propósito Había que contar Las hazañas Del Señor? Nos lo dice El versículo 7 A fin de que pongan En Dios Su confianza ¿En quién? En Dios Ni en las riquezas Ni en un país Próspero Ni en la filosofía Ni en la psicología En nada Sino que pongan En Dios Su confianza Y esta palabra Significa Un reposo Total En las manos De Dios Y no se olviden Estoy en el versículo 7 Y no se olviden De las obras De Dios Es decir Lo que Dios hizo Nosotros En la vida De cada uno Nosotros Podemos contar Múltiples testimonios ¿No es cierto? De lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Y no debemos Olvidarlo Aunque a veces Lo olvidemos Pero no debe ser así Y no se olviden De las obras De Dios Que guarden Sus mandamientos Aquí guardar Significa obedecer O sea Que no pierdan La memoria De todo lo que Dios Ha hecho por ustedes Pero había Un episodio Que ellos Tenían que pasar Como también Vienen situaciones A nuestra vida Que es necesario Pasar Y que no se nos olvide Que si Dios Nos sacó De una De dos De tres De diez Nos va a sacar De la actual Amén Sigo leyendo Versículo 8 Y no sean Como sus padres Refiriéndose ya Propiamente aquí ya A los que salieron De Egipto Por mano de Moisés Generación Contumás Y rebelde Aquí contumás Significa desleal No fueron leales A Dios A pesar de la De las hazañas De Dios Ellos no fueron Leales No fueron fieles No correspondieron Dudaron Hicieron muchas cosas Generación Sigo en el versículo 8 Que no dispuso Su corazón Disponer el corazón Significa Afirmarlo En la En las promesas De Dios En la palabra De Dios Es decir Que un corazón Con doblez Un corazón Que hoy si Y mañana no No es del agrado De Dios Tenemos que confiar En el Señor Si o si Y como cuando Nos dicen Cuando Cuando nos casamos Que estamos ahí En el altar Prometes delante De Dios Serle fiel En las buenas Y en las malas Y todos dicen Que si Yo nunca he escuchado A nadie Que dice que no Yo he casado Cientos de parejas Ya a estas alturas Y siempre que les digo Esa pregunta Prometes Serle fiel En las buenas Y en las malas Y dicen Si Nadie ha dicho Que no El problema Es que luego Al rato Se van divorciando Algunos Porque su corazón No está afirmado No están dispuestos A Pasar las cosas Buenas Esas si Pero las malas No Y ahí empiezan A faltar A sus promesas De matrimonio Entonces dice Generación Que no dispuso Su corazón Ni fue fiel Para con su Dios Su espíritu O sea De los israelitas Aquí No fue fiel Es decir Aquí la palabra fiel Significa Confiar Significa Aferrarse Es decir Ellos No confiaron En Dios A la hora De la prueba Se echaron Para atrás Desgraciadamente Esto sucede A algunos Cristianos Que necesitan Pasar por Ese Horno De prueba Pero a la hora Pero a la hora De la hora No le responden A Dios No confían En Dios Y aquí Fiel también Significa Aferrarse Mira Si hay algo Que te puede sostener En estos últimos tiempos Que estamos viviendo Que estamos viviendo En las buenas Pues es En las malas Agárrate Aferrate A él No hay nadie Ni nadie Que te saque De ahí Más que el Señor Versículo 9 Está narrando Recuerden La historia Y aquí Un poco más Extendida Pero a fin de cuentas Está resumida Versículo 9 Los hijos de Efraín Fíjate Arqueros Armados Estaban muy bien Armados Volvieron las espaldas En el día De la batalla ¿Qué significa eso? Cobardía Pero esa cobardía Vino a causa De que dudaron De Dios Dudaron Ellos habían visto Ya ciertas cosas Que ahorita vamos a leer El mar se abrió Cayó maná del cielo Y aún así Dudaron Ni viendo Creyeron Algunos de ellos Y eso es lo que Dios Nos quiere prevenir Para estos tiempos De crisis Que a pesar De lo que se ve Alrededor No dudes Que Dios Está contigo Que vas a llorar Si vas a llorar Pero Él Te va a consolar Que vas a padecer Necesidades A lo mejor Si Pero Él No te va a dejar Morir de hambre Eso si te lo aseguro Entonces dice Dieron la espalda En el día De la batalla Versículo 10 No guardaron El pacto De Dios Y vea la frase Que viene a continuación Ni quisieron Andar en su ley Ni que No quisieron Y aquí nos Nos muestra Claramente Como Dios Nos ha dado La capacidad De decidir Por nosotros mismos Es decir Que tú quieres O no quieres Caminar con Dios Tú decides Tú quieres obedecer O no quieres obedecer Así de simple Hay veces que la gente Me pregunta Pastor ¿Qué hago? Fíjese que Pues toda tentación Que se me presenta Caigo Ah ¿Y qué quieres Que te diga? Yo no sé Qué piensa la gente Cuando me cuentan Esas cosas ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia Respecto a la tentación? Bienaventurado el varón Que soporta La tentación Que sabe decir No Pero no todos Quieren decir No Es cuestión De decisión Y aquí ellos No quisieron Andar en su ley Versículo 11 Sino que se olvidaron De sus obras Y de sus maravillas Que les había mostrado Se olvidaron Delante de sus padres Hizo maravillas En la tierra de Egipto En los campos de Soán Y comienza a narrar Versículo 13 Dividió el mar Ese es un milagro Extraordinario Y los hizo pasar Detuvo las aguas Como en un montón Imagínense nada más Qué milagro Lo hemos visto En las películas Cuando sale Moisés Que se paran Frente del mar rojo Los egipcios Queriendo los apresar Y Moisés Señor Que extiende la vara Le dice Moisés Extiende la vara Y se abre el mar Y pasan como por tierra seca Versículo 14 Los guió de día Con nube Ya cuando ellos Iban caminando En el desierto Dice en otra parte De la escritura Que esa nube Los guardaba Del calor Abrazador del sol De los rayos solares A donde ellos se movían Iba una nube Encima de ¿Qué? ¿Te imaginas Que tú vas caminando Y traes tu nube Allá arriba? Increíble ¿No? Increíble Dice Y toda la noche Con resplandor de fuego Había una columna En la noche De fuego Que les daba calor Porque En el desierto Los climas son extremos En el día son Hasta de 55 60 grados centígrados De calor Y en la noche 10 15 Bajo cero Es impresionante Lo extremoso Y en la noche Dios había preparado Una columna de fuego A donde ellos Acampaban Esa columna de fuego Estaba ahí Y el fuego Les daba calor Y no morir Porque ellos no salieron Con su abrigo de piel Sino Iban con su pura vestidura Y Dios En las noches de frío Los calentaba Con el fuego Ese es un milagro Extraordinario Ellos Cada vez que se asomaban De sus tiendas Miraban la columna De fuego ¿Te has visto Un milagro así? Yo no Por eso Jesús dijo Más bien aventurados Son los que creen Sin ver Yo no necesito Ver cosas Para creer Es más bien aventurado El que cree Sin haber visto Y estos vieron Y ni así creyeron Salieron reprobados Dice el versículo 15 Endió las peñas En el desierto Y les dio a beber Como de grandes abismos Pues sacó de la peña Corrientes E hizo descender aguas Como ríos Es cuando ellos Morían de sed Y Moisés va con el Señor Y le dice Señor Dice Háblale a la roca Que era Cristo Y le habla a la roca Y salen aguas Siguieron la travesía Volvieron a tener sed Golpea la roca Una vez Y la golpeó Y volvió a dar aguas Y esa roca Según Pablo Primero A los corintios Esa roca Que lo seguía ¿Quién era? Cristo Pero ellos no discernían esto Les estaba velado Por su dureza de corazón Y allí Cristo siempre Te está siguiendo Él está al tanto De tus movimientos Y de tu situación El problema es que Estamos siempre En un cristianismo Sensorial Siento, veo, toco Y si no ves Ni sientes Ni tocas ¿Qué? ¿Ya se te fue tu Cristo? ¿O qué? ¿Ya se te esfumó tu Dios? ¿O qué? Así estaban estos Dice el versículo 17 Pero aún A pesar de eso Dice Volvieron a pecar Contra Él ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo? ¿En qué consistía El pecado Que dice aquí? Que volvieron a pecar Sigamos leyendo Revelándose Contra el Altísimo En el desierto ¿Qué hicieron? A pesar de que vieron Semejantes maravillas Se revelaron La palabra Revelarse aquí En el Hebreo Es una palabra Se llama Mará Mará o Mará Tiene acento Mará Y Mará Significa Amargura Mará Significa Enojarse Pero de amargura Entonces ¿Qué hicieron? ¿Por qué se revelaron? Porque brotó Amargura En el corazón De los israelitas ¿Por qué? Por la situación Que estaban pasando ¿Cómo es posible Que nos pase esto? Moisés Nos sacaste de la tierra Para morirnos de hambre Nos sacaste de Egipto Para morirnos de hambre Allá teníamos Ajos y cebollas Míjate nomás Se echaban sus tacos de cebolla Sus tacos de ajo Teníamos pepinos Teníamos Allá teníamos que comer Y tú nos has sacado Mira nomás Nos estamos muriendo de hambre Moisés Que increíble Se revelaron Pero Tuvieron amargura Contra Dios ¿Usted cree que haya cristianos Que por estar en una situación X Puedan sentir amargura Contra Dios? Me canso que sí Pero hay algo Que se ha infiltrado Dentro de las iglesias cristianas A la hora de que Algún predicador Está ministrando a la gente Dice Le dice a la A la A los que están escuchando A los creyentes Y a los que no lo son O a los A todos A todos les dice Escuchen bien Si usted está resentido Contra Dios Por lo que ha pasado Sane su corazón Y la única manera En que usted puede sanar su corazón Les dicen Es Perdone a Dios ¿Han oído eso? Yo lo he oído un montón de veces En predicadores Perdonen a Dios Dicen Mira nada más Ahora resulta Que nosotros Somos los que tenemos Que perdonar A Dios Hágame Eso es una herejía Eso si fue una herejía Eso es una herejía ¿Cómo? ¿De cuándo acá nosotros Tenemos que perdonar a Dios? A ver dígame Ahora ¿De qué se perdona? Cuando Cuando tú le dices a tu esposo Te perdono Pues de un pecado O de una ofensa ¿No es cierto? Ahora ¿Cuándo pecó Dios? Para que nosotros Lo perdonemos Pero déjeme decirle ¿De dónde viene esto? Viene de la psicología humana Perdónese a sí mismo Ah Ya lo estás haciendo de Dios también Porque cometemos horrores ¿Sí o no? Entonces dicen los psicólogos Bueno ya Perdónate a ti mismo ¿Cómo que perdónate a ti mismo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice que pidamos perdón De nuestros errores De nuestros pecados A Dios Nunca dice que nos perdonemos A nosotros mismos Entonces pura basura De la psicología Que se ha metido El cristianismo Y no hemos discernido Entonces se amargaron En contra de Dios Y por lo tanto Se rebelaron Cuando alguien Se amarga Por alguna situación Que está pasando Se revela contra Dios Y comienza a decir cosas Comienza a murmurar de Dios Comienzan a decir cosas como No A ver Señor Si yo te he sido fiel Y algunos todavía hasta dicen Yo hasta diezmo ¿Y por qué me tienes En esta situación? Dice Y eso Cuando alguien dice eso Yo diezmo ¿Y por qué estoy así? Están diciendo En pocas palabras Que ellos están Comprándole a Dios Las bendiciones O sea Yo te doy Para que me tengas bien Está mal eso Estamos ofendiendo a Dios Por eso Por eso Como leímos En la En primera de Corintios Capítulo diez No murmuréis Como ellos murmuraron Versículo número Diecisiete Revelándose Contra el altísimo En el desierto Ahora Otra vez ¿Qué simbolizaba el desierto? Escasez Prueba Si Versículo dieciocho Ahí estaban en el desierto Amargados Por la situación Que estaban viviendo Les había dado Dios Una promesa De una tierra Pero había que ir Y atravesar el desierto Dios nos ha prometido Que vendrá por nosotros Que vamos rumbo A la ciudad celestial Pero en ese trayecto Hay de todo Hermanos Dios no nos prometió Un lecho de rosas Aquí en la tierra No se dejen engañar Por los falsos apóstoles Y maestros Que dicen que sí Que Dios vino A hacernos Felices Aquí en la tierra Eso no es Verdad La felicidad Total La alcanzaremos Cuando estemos Con él En su presencia Aquí No O alguien es Completamente feliz Y que No se enferma Este Tiene mucho dinero Todo le sale A ver ¿Hay alguno? Y habrá algún despistado Espérate al rato Espérate al rato Porque eso no es verdad Eso es un mundo Platónico De Disneylandia De Telebovera Digo telenovela Eso no es verdad Hermanos En el mundo Tendréis aflicciones Dijo Jesús Pero que Confiad Yo he vencido El mundo Entonces dice El versículo 18 Esta amargura Que produjo Dice Pues tentaron A Dios En su corazón Aquí tentar Significa Probaron a Dios ¿Cómo? ¿Cómo es que Probaron a Dios? Sigamos leyendo ¿Qué hicieron Al probar a Dios? Dice Pidiendo ¿Qué? Comida A su gusto Pensaban que el Señor Era como McDonald's Deme una doble Con jamón y tocino No, no Espérame Mira Hay muchos predicadores Que dicen La palabra de Dios Las promesas de Dios Es como un cheque En blanco Usted escriba La cantidad Y fírmelo Y Ahí está Eso no es verdad Esa es otra mentira Que han metido Dentro de la iglesia Eso no es verdad Y la soberanía De Dios ¿Dónde está? Y la voluntad De Dios ¿Dónde está? Tus gustos Casi nunca Son los de Dios Lo que tú deseas hacer Casi nunca Es la voluntad De Dios Por eso Debemos orar Como dijo Jesús Cuando oren Digan Padre nuestro Que estás en los cielos Que tu nombre Se ha santificado Hágase tu voluntad Como se hace En el cielo Se haga en la tierra ¿Y quién la va a hacer? Nosotros Pero no siempre Hacer la voluntad De Dios Es cosa agradable ¿Verdad que no? Entonces ellos Pidieron comida A su gusto A veces Dios Nos concede Ciertas peticiones Pero no siempre Porque fíjate Lo que dice Santiago Capítulo 4 Santiago 4 Versículo 3 ¿Cómo es que pedimos La mayoría de las veces? Santiago 4 Versículo 3 Dice así Pedís Y no recibís Porque pedís ¿Cómo? Mal Para gastar En vuestros deleites Ahora acuérdense Que hay que saber Distinguir Lo necesario De lo que quiero Lo necesario De lo que me gusta Es muy diferente ¿Es necesaria La comida? Sí ¿Pero es necesario Que todos los días Te vayas a comer A un restaurante? No Eso ya es Un gusto Y una Un capricho O de plano No te gusta Cocinar Entonces dice Pedís y pedís Mal Porque piden Para sus deleites Ahora fíjate Dice Pidiendo comida A su gusto Es decir Que no dijeron Señor Suple mis necesidades Así en un espíritu humilde No Todavía le pidieron A su gusto ¿Se acuerdan de Elías Hace ocho días? Él pidió Él pidió el menú Le pidió el menú Al Señor El Señor Le dio el menú Y le dijo Los meseros Van a ser unos cuervos Fíjate Y esos cuervos meseros Te van a alimentar De carne Y nada más vas a poder Tomar un poquito de agua ¿Quién le dio el menú? Dios Y veamos la humildad Del profeta No se puso En ese En ese Actitud arrogante De muchos cristianos De hoy ¿A quién dice tu palabra? Y tú estás obligado A cumplir tus ¿Está obligado a qué? Permítame Mi estimado Ollente Hermano O familiar Él no está obligado A cumplir tus caprichos Ni mis caprichos Fíjate No Discúlpame Eso no dice la Biblia Oiga pastor Entonces que Ahí dice Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él concederá Las peticiones De tu corazón La palabra Deleitarse allí Es una palabra Hebrea Que significa Maleable Ser maleable ¿Qué es ser maleable? Es una palabra Que se aplica Cuando se trabaja El oro Que tiene La capacidad De 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 docilidad Para ser trabajado Eso es ser maleable Entonces cuando tú Te dejas trabajar Por las manos Del alfarero Por su espíritu Entonces eres dócil A su obra De Él En tu vida Me estoy explicando Entonces Tú vas entendiendo Cuáles son Los deseos de Dios Entonces Tú te deleitas En el Señor Y Él concede Las peticiones De tu corazón ¿Por qué? Porque al ser maleable Te dejas moldear Por Él Y te Te sintonizas Con su voluntad Entonces pides Conforme a su voluntad No conforme A tus deleites Y por eso te concede Las peticiones De tu corazón Pero alguien Que es maleable Y se deja tratar Por Dios Es alguien Que no pide Para sus deleites Ni tampoco Pide su evangelio A la carta Tampoco No Pide conforme A los deseos De Dios ¿Cuáles son Los deseos De Dios? Son totalmente Contrarios A la carne ¿Si o no? La carne Es orgullosa Y Dios quiere Que nos humillemos ¿Y cuántos oran? Señor Humillame Casi nadie Al contrario Levántame Señor Y luego Agarran el versículo Dice Tú dijiste Que vamos a ser Cabeza Y no cola Y confundimos Todo Tú llegarás A ser Cabeza Cuando seas Maleable ¿Cómo llegó A ser Cristo Cabeza De la iglesia? Porque fue Maleable ¿No es cierto? Se despojó A sí mismo No estimó El ser Igual A Dios Entonces Pidieron Dice Comida A su gusto Versículo 19 Y hablaron Sigo en el Salmo 78 Y hablaron Contra Dios ¿Qué hicieron? Hablaron Contra Dios Ahora ¿Cómo Fue que hablaron? ¿Qué dijeron Que la Biblia dice Que hablaron Contra Dios? ¿Por qué Pablo Perdón Dijo Estas cosas Se escribieron Para nuestra Enseñanza Para que no Caigamos En semejante Situación Por eso El que piensa Estar firme Mire que no Caiga O sea No confíes En tu propia Prudencia Encomienda Al Señor Tus caminos Humilla Tu corazón Acepta La voluntad De Dios Cuando es Y hablaron Contra Dios Diciendo Y aquí Comienza A narrar Lo que Dijeron Diciendo ¿Podrá Poner Mesa En el Desierto? Una Versión La de Nueva Internacional Y La Biblia Para Todos En este Texto Dice Que dijeron ¿Será Dios Capaz De Darnos Comida En el Desierto? ¿Será Dios Capaz? Ahora Fíjate Ellos Lo dijeron Con un Espíritu Y una Actitud Desafiante Porque Ellos Miraban A todos Lados Y lo Único Que miraban Era Arena No había Agua No había Ni una Triste Palmita No había Nada Puros Escorpiones Y un Horrible Estaba Allí Entonces Dijeron Ah A ver Si tú Eres Dios A ver Si eres Capaz Mesa Y significa Comida En el Hebreo Serás Capaz De Darnos Comida En el Desierto Ustedes Creen Que Dios Era Capaz Pero ¿Por qué Ellos Provocaron A Dios? ¿Qué No habían Visto Sus Maravillas? ¿Qué No has Visto Tú Las Cosas Que Dios Ha Hecho? Entonces ¿Por qué Dudas? ¿Podrá Dios En medio De Esta Crisis Mandar Cuervos Y Darte Tu Receta O Tu Menú Si ¿Podrá Acaso Dios Tendrá La Capacidad De Darnos Comida En Este Desierto ¿Se Acuerdan Aquel Pasaje De La Multiplicación De Los Panes ¿Podrá? ¿Se Acuerdan Aquel Aquel Testimonio Que Les Conté De La Señora Que Comió Por Muchos Días Aquellas Latas De Comida Podrá Dios Hermanos Dios Es el Mimo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Por Supuesto Que Podrá Mira Hermanos Cuando Esta Iglesia Comenzó En 1982 Iniciaba Otra De Las Famosas Crisis Que Había En El Mundo Algunos Todavía Ni Nacían Y En El Momento Menos Indicado Dios Nos Llama Para Levantar Una Iglesia Sin Un Peso En La Bolsa Yo Necesitaba Un Peso En La Bolsa Yo Necesitaba Dios En El Corazón Y Fe En La Palabra Y Obediencia A Lo Que Me Estaba Diciendo Y De La Nada Surgió Podrá Dios Pero Nunca Trates De Comprar A Dios Ni De De Chantajearlo Y Mucho Menos De Murmurar Y De Hablar En Contra De Él Cierra La Boca Porque Dice En Corintios Que Muchos Se Murieron En El Desierto Y No Entraron A La Tierra Prometida Hermano No Te Mueras Antes De Tiempo Por Andar Murmurando Experimenta Los Milagros De Dios Aquí En La Tierra ¿Cuántos Dicen Amén? Versículo 20 He Aquí Ha Herido La Peña Y Brotaron Aguas Y Torrentes Inundaron La Tierra Siguieron Diciendo ¿Podrá Dar También Pan? ¿Dónde Estaba La Panadería? ¿Dónde Estaba El Trigo Sembrado En El Desierto? O sea En Medio De Una Circunstancia Prácticamente Imposible Pero Recuerden Que Para Nosotros Es Imposible Pero Para Dios Todo Es Posible Y Ellos Estaban Simple Y Sencillamente Guiados Por Su Mente Y Sus Ojos Naturales ¿Podrá Darnos Pan? Porque En Su Mente Totalmente Terrenal De esta Altura Si Miraban Alrededor Dijeron Aquí No Hay Trigo No Hay Nada A ver Danos Pan Si Eres Dios Danos Pan A ver Cumple tus Promesas A las Tres Una Dos Tres Hay dos Explicados Que le Cuentan A Dios Cuando yo Diga Tres Hazlo Señor Ahora Dice Ni Saben En la Que se Están Metiendo Esos Tipos Yo No Puedo Tratar A Dios Así Yo No Puedo Hablarle A Dios Así A ver Deja Que tu Que tu Hijo Te Hable Así A las Tres Me Vas De Comer Ahora Ahora Y tú Si Si Como No Mi Hijo Verdad Verdad Que si Porque Porque Tu Fíjate Humanamente No Permites Un trato Grosero Así No lo Permites Y ahora Estos Groseros Se ponen A enseñarle A la Gente Exigirle A Dios No Saben En lo Que se Están Metiendo No Saben Que Dios Tenga Misericordia De Ellos Y usted No Les Crea Por el Amor De Dios No Lo Enseñan A los Cristianos A ser Malcriados Groseros No A Dios Hay que Respetarlo Hermanos Hay que Honrarlo Y hay que Hablarle Con un Espíritu Humilde Así Se le Habla A Dios Podrá Dar También Pan Pero Todavía Se fueron Más Allá Dispondrá Carne Para Su Pueblo No Estos Estaban Amargados De Plan Podrá Darnos Carne No Que Había Y No Había Nada Mira Hermano Déjeme Contarle Una Experiencia Que Tuve De Recién Mis Primeros Par De Meses Caminando Con Cristo Nunca Se me Olvida Esa Experiencia Fue Un Predicador A La Congregación Y En Su Mensaje Estaba Él Era Un Misionero Que Caminaba En La Sierra Y Andaba En Lugares Inhóspitos Y Contó Un Testimonio Bien Tremendo Que Ellos Caminaron Con Co Tremendo De Tremendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 provocrea. finansamián, Porque el enojo de Dios. sea un de sonido. Porque Jesús, Like, En que schools hay habladas para traerla. A veces. velocidad. hörsel. ynth, aj cambio. Aku. audies. diab grind, Entonces dice, versículo 21 Se encendió el fuego contra Jacob El fuego de su enojo No estaba muy contento Dios Y el furor Subió también contra Israel Pregunta ¿Dios es amor? Pero también es un Dios justo También es un Dios Celoso Y los celos de Dios no son como los nuestros Egoístas Los celos de Dios Hablan de que Él Nunca va a comprometer Su santidad Nunca va a permitir que tú lo compares Ni lo cambies por un ídolo O una imagen Ese es el celo de Dios Se enojó el Señor Y vean lo que sucede 22 Por cuanto no habían creído a Dios ¿Por qué se enojó? Porque no le creyeron ¿Se acuerdan del texto de 18 días? Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Qué hizo aquella viuda cuando Dios le ordenó? Le vas a dar a un profeta que voy a mandar De tu poca comida ¿Qué hizo? Obedeció No le probó su fe ¿Qué hizo Elías? Cuando te voy a mandar Con una viuda Pobre Probó su fe Le creyó a Dios Cuando Lázaro murió Su hermana lloraba Y le decía a Jesús No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Fe hermanos Fe en estos tiempos Eso es lo único que pide Dios Y fe es confianza en Dios Entonces dice Por cuanto no habían creído a Dios Ni habían confiado en su salvación Aquí salvación tiene la implicación de auxilio Es decir Dios les dijo Los voy a llevar a la tierra prometida Pero tenían que pasar el desierto Prueba Escasez Estrechez Y cuando estaban ahí No confiaron en su auxilio No confiaron Tú debes de confiar Que la situación que estás pasando O que vendrá Dios te va a tender la mano No te va a dejar Pero no es necesario que confíes Y que tengas contentamiento Con lo que tengas en ese momento Y cierra el pico Cierra la boca Así me decía mi papá Cierra el pico Que tremendo ¿no? Porque abrimos la boca Y decimos muchas cosas Y ofendemos a Dios Y como un padre justo Tiene que Disciplinarnos Sigo leyendo Versículo 23 Ahora ellos pidieron Su cereal ¿Verdad? Pidieron sus Tacos de Asada A su gusto Ellos estaban Podrás darnos pan Podrás darnos Queremos nuestra carnita Queremos nuestro filetito Fíjate Versículo 23 Sin embargo Este sin embargo Este sin embargo Es Es catastrófico Fue catastrófico Para ellos Porque escuchen bien Les contestó la oración Por su insistencia Pero en el enojo Vean lo que pasó En el enojo de Dios Sin embargo Dice Mandó a las nubes de arriba Y abrió las puertas De los cielos E hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen La palabra Maná Es una palabra Hebrera que significa ¿Qué es eso? Eso significa ¿Qué es eso? O sea Ellos pidieron pan Pero murmurando Delante de Dios ¿Podrás darnos pan? Entonces Dios se enojó Y él dijo Les voy a dar una lección Les voy a demostrar Que si puedo Pero estoy enojado Y abrió los cielos Y descendió el maná Y cuando ellos agarraron Aquello Dijeron ¿Qué es esto? Por eso se llama maná ¿Qué es esto? O sea Todavía están viendo El tremendo milagro ¿Qué es esto? Increíble Herman Algunos de ustedes ¿Qué es este carrillo Que traigo? ¿Qué es esta casilla? Herman los zapatillos Que tengo ¿Qué es esto señor? No soy tu hijo Y viniste a hacerme rico ¿Qué es esto? Dices ¿Qué es este trabajo? ¿Qué es esto? Tremendo ¿Qué más hizo Dios? Versículo 24 Y les dio trigo De los cielos ¿Qué les dio? Trigo De los cielos En Juan capítulo 6 Mira Déjame leer Versículo 31 Dice así No lo busques Está hablando Jesús Dice Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer ¿Pan de dónde? Luego en el versículo 25 Ve lo que dice Pan de nobles Comió el hombre Y Nobles aquí En la mayoría De las otras traducciones Dice ángeles ¿Alguno trae una versión Que dice ángeles? Una, dos, tres, cuatro Estamos de acuerdo ¿No? Ok Pan de qué comieron? Comida de los ángeles Yo imagino que A lo mejor Estaban desayunando Y eso con fleas No sé Y Dios les dice Sacudan un poco la mesa Porque estos rebeldes Amargados Les voy a dar una demostración Que sí puedo Pero no No para demostrarles En 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 orgullo ¿Se acuerdan cuando Satanás Le dijo a Jesús Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan ¿Se acuerdan? Ahora Jesús Lo pudo haber hecho Pero ¿Por qué no lo hizo allí? Ahí era diferente Era Satanás Y aquí eran sus tristes hijos Sacudan la mesa Yo me imagino a Gabriel Haciéndoles el mantel Y saltaron las boronas Del maná Del qué es esto Del pan de ángeles Y empezó a caer Y entonces ¿Qué es esto? Pan de ángeles Comió el hombre Les envió comida Hasta saciarles Ahora Recuerden esta historia El maná caía Solamente en las mañanas Solamente Todos los días Y Dios les dijo Todos los días Recogerás una porción Conforme a lo que Necesite cada quien Y comerá No El viernes Recogerán doble Porque el sábado Es el día del descanso No recoja nada Entonces debían de Tomar doble porción Venía el sábado No caía maná Pero ellos tenían Para comer Llegaba el domingo Y otra vez esperaban Y otra vez Gabriel sacudía El mantel Ahí en el cielo Y caían De lo que ellos comían Del trigo De los cielos Y algunos Se quisieron pasar De vivos Porque empezaron A montonar Entonces ya no se levantaban A otra mañana Para decir Señor El paz nuestro Y cada día Danoslo hoy En ese momento De desierto Había que depender De Dios A cada momento Cada paso Que daban Con solo maná No había más La tierra Los estaba esperando Allá Pero tenían que pasar La prueba De la escasez Ahí Está entendiendo Y algunos vivos Hicieron amontonar Y todo se les echó a perder Pan de nobles Comió el hombre Les envió comida Hasta saciarles Versículo 26 Movió el bien El solano En el cielo Y trajo con su poder El viento sur Vea lo que sucedió E hizo llover Sobre ellos Carne como polvo Estas fueron Las codornices ¿Se acuerdan? Que llegaron Y caían Ahí en el campamento Imagínense Codornices Pues ese es un plato Este Pues de lujo La codorniz Y bien cocinada Mmm Hizo llover Sobre ellos Carne como polvo Como arena del mar Dice Aves que vuelan Las hizo caer En medio del campamento Alrededor de sus tiendas Alrededor de sus tiendas Mira este fue el primer Restaurante a domicilio Porque estos hasta flojos eran Mira ve la misericordia de Dios Y su poder Podrás darnos pan Abre el cielo Y empieza a caer ¡Corre! Y vienen las Las aves Y todavía Las hace caer Junto a sus tiendas Ellos nada más las agarraron Y las empezaron a preparar Y a comer ¡Ah! ¡Qué tremendo milagro! ¿No es cierto? Fíjate el versículo 29 Comieron Y se saciaron Les cumplió pues Su deseo Y se saciaron Miren Si nos quedamos ahí Nos hace ver Que nosotros podemos portarnos mal Podemos Ser groseros con Dios Podemos reclamarle a Dios Contarle a Dios Y Él nos va a dar lo que queramos Yo escuché a una vez a un predicador Esta historia Y se quedó ahí Donde dice Les cumplió pues su deseo Así es que Dios quiere cumplir tu deseo Pídele lo que quieras Es más, ahorita en este momento Saquen un papel, una pluma Escriban sus deseos Y Dios se los va a dar Y todos Y yo estaba escribiendo En mi cuaderno Y agarré la pluma Y Rompí toda la hoja ¿Qué está diciendo este? Engañando al pueblo Si hasta ahí dejamos de leer Nos quedamos con esa impresión ¿No es cierto? Les cumplió Dios Su deseo Su deseo Ya ve Dios cumple nuestros deseos Pastor Pero resulta Que el Salmo No termina allí Fíjese ¿Quiere que sigamos? Ah bueno Vamos a ver ¿Qué pasó? Versículo 30 No habían quitado De sí Su anhelo Aquí anhelo Significa su deleite Su satisfacción Imagínense así Todos Todos así Como cuando se termina De comer Un domingo en la tarde Así Todo satisfecho Allí Que se desparrama Allí en la silla Que tremendo Dicen No habían quitado No habían quitado De sí su anhelo Su deleite Su satisfacción Aún estaba La comida En su boca Ay Que bendición Si pudo Si pudo Yo sabía Que Dios era bueno Bueno Es que Es su deber Por eso es Dios ¿No? Tenía que hacerlo ¿Verdad compadre? Claro que sí No Es como así es Dios Mira Tú pídele No le haces que andes Como andes Tú exígele a Dios Él dijo Mis promesas son sí Y amén Entonces tú dile Sí Sí Estás obligado Dios Dice nomás Aún estaba La comida En su boca Versículo 31 Cuando vino Sobre ellos El furor De Dios Quiere Sigue insistiendo Con su petición Que le exige a Dios Se la puede dar ¿Todavía la quieren? Y hacen algunos Así no Dicen ¿Por qué no orar Si es tu voluntad? ¿Han oído esos? Otra vez esos Es que pululan en las iglesias Andan por todos lados Si tú oras Dicen Diciendo Si es tu voluntad Anulas la fe Dicen Mentirosos embusteros ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Qué no dice la Biblia? Si es tu voluntad Conforme a tu voluntad Si yo no dice a ti ¿De dónde sacaron eso? De mentes Torcidas Y engañan a los discípulos Y engañan a los hijos de Dios Por supuesto que debemos orar Si es tu voluntad Y como dicen en mi rancho Luego entonces Entonces mira Dios no es el El mago Ese de la lámpara de Aladino Que le frotas Y sale Tres deseos Lo que tú quieras Los que tú quieras Los que tú quieras Yo para eso soy El genio de la lámpara Yo Ándale Pídeme Pídeme No, discúlpame hermano Dios no es el genio de la lámpara Que nada más le frotas así A la Biblia Y sale Y el Señor te dice Te hago lo que tú quieras Hijo Ándale Sí No hermano Ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia Nos dice a nosotros Nos exige a nosotros Nos ordena a nosotros Y a veces nos cuenta hasta tres ¿Se acuerdan de ese principio de José? Las vacas flacas Las vacas flacas Dos veces faraón Te ha hablado el Señor Lo cual significa Que para Dios es muy importante Dos veces te lo ha dicho Era Dios Admitiendo No nosotros a Dios Pero hemos cambiado Pero hemos cambiado todo hermano Por eso el pueblo de Dios En estos tiempos De tribulación Y de crisis Muchos van a sufrir Lo que no deberían Sufrir Porque creyeron mentiras Y se alejaron de la palabra Aunque tenían la palabra Miren lo que sucede Cuando vino sobre ellos El furor de Dios E hizo morir A los más robustos de ellos Y derribó a los escogidos De Israel Wow Hay una historia En el Nuevo Testamento Ponga una señal ahí Y vaya a Juan capítulo 6 Aquí está hablando Jesús Juan 6 Después de esto dice Jesús fue al otro lado Del mar de Galilea El de Tiberias Juan capítulo 6 Versículo 1 Y le seguía gran multitud Porque veían las señales Que hacían los enfermos Dijeron no De aquí somos Entonces Jesús Jesús subió a un monte Y se sentó allí Con sus discípulos Y se acercaba Estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó los ojos Jesús Alzó los ojos Y vio Que había una Había venido a él Gran multitud Fíjense Escuchen Dijo a Felipe ¿De dónde Compraremos pan Para que coman estos Felipe? ¿Dónde hay una tienda? ¿Ya abrirían Sam's? Porque se requiere mucho pan Y Felipe así viéndolo ¿Dónde podremos comprar pan? Felipe Versículo 6 Pero esto decía Para probarle ¿Para qué? ¿Para qué? Que increíble ¿no? Para probarle No había pan Estaban ¿En dónde? Al otro lado Del mar de Tiberias Había desierto allí Era un lugar Inhabitable Inhabitado Lo dijo Para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Jesús sabía Lo que iba a hacer Felipe le respondió Doscientos denarios De pan O sea Eso es lo que tenían En el tesoro De las ofrendas A ver Judas Préstame la bolsa ¿Cuánto hay? Doscientos denarios Le dice Doscientos denarios De pan No bastarían Para que Para que cada uno De ellos Tomase Un poco Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo ¿Por qué no les cobramos La entrada? ¿Así no dice? Ay perdón Es que De pronto leí La La Biblia De la prosperidad Versículo 9 Te imaginas Cinco mil Y sin contar Las mujeres Y los niños Quince mil De apeso Señor Hay que cobrarles Para los gastos Versículo 9 Le dice Entonces Andrés Aquí está un muchacho No dice su nombre Que tiene cinco panes De cebada Y dos pececillos Mas que es esto Para tantos Ahora Ellos conocían La historia De Israel En el desierto Si ¿Sabían lo que Dios Había hecho Con sus antepasados? Si Y vean Lo que están diciendo Pero ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan De el maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para tan poquitos Para tantos ¿Qué es tan poquito? ¿Alcanzará? Es que yo gano Bien poquito Hermano ¿Qué es esto? Tan poquito ¿Le alcanzará? ¿Podrá alcanzarle? Dios Dios tendrá La capacidad Y la habilidad De multiplicárselo Y de bendecir Lo poquito Que tiene Les estoy preguntando Versículo 10 Entonces Jesús dijo Haced recostada A la gente Y había mucha hierba En aquel lugar Y se recostaron Como el número De 5 mil varones Dice otro De los evangelios Que sin contar Las mujeres Y los niños Entonces Aproximadamente 15 mil Así bajita la mano Versículo 11 Tomó Jesús Aquellos panes Fíjate Lo poco En las manos De Jesús ¿Se acuerdan De la viuda? Del aceite Y la harina Ok Y habiendo Dado gracias Lo repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que Estaban recostados Asimismo De los peces Cuanto querían Versículo 12 Y cuando se hubiera En saciado Dijo a sus discípulos Recoger los pedazos Que sobraron Para que no se Pierda nada Para que no se Desperdicie Nada Y cuantas veces Desperdiciamos Ay no me gusta Otra vez esto Ay No sabes hacer Otra comida Pues me das Tres pesos Viejo Y quieres que te De codorniz Te voy a mandar Al desierto Para que Dios te mande Allí un viento solano Te traiga Un montón De codornices En su jugo Fíjense El orden de Jesús A que ordenado Era Todos En orden Multiplica Todo No desperdice Nada Las cosas No estaban Para desperdiciar Escúcheme bien Hoy No están Los tiempos Para desperdiciar Nada 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 ¿Cuanta comida Tira usted? Se me hace Que la que tiró Antier Le va a hacer Falta mañana Pero fíjense Cómo es el Señor Nos enseña A no ser Desperdiciados Apague las luces Porque le va a salir Más caro No desperdicie Es que me da miedo Pastor Va a entrar El 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 ¿Cómo se llama? El coco Y te va a comer Hermana Por el amor de Dios Te da miedo Por eso tienes Todas las luces Prendidas Luego al rato Te llega El bimestre De luz 900 pesos Ay padre ¿Por qué? ¿Cómo por qué Hermano? No desperdicien El agua No la desperdicien Aguántense Con el suéter Que traen ahora Guarden su aguinaldo De veras Ya les enseñé eso No despilfarren Miren Que los regalos Se aguanten Se me Descompuso mi celular Se me cayó Lo traje aquí Me agaché Y estaba un charco Y cayó en el charco Y cuando lo oí Empezó a hacer de todo Ya no sirvió mi celular Necesitaba otro celular Y ayer compré uno Compré uno De 300 pesos Y cuando lo ve Mi hija me dice Dice Ay papá Tú si te compras Uno bueno ¿Verdad? Le digo Le digo ¿Sabes cuánto me costó Hija? Mira ahí está el recibo 300 pesos En el Sams Y manda mensajes Y puedo llamar El otro a veces El otro tenía unos botones allí Y salía cantando Ricky Martin Y dice ¿Y para qué quiero eso? Con uno de 300 pesos Hermano Y dice No que yo quiero Órale Vamos al Sams Véngase ahí Ahí están 300 pesos Sony Ericsson Modelo Y si tenía para comprar Uno de 2000 Pues no lo hice Bueno vámonos Sobre el final Entonces fíjate Les repartió Versículo 13 Recogieron pues Y llenaron ¿Qué? 12 cestas De pedazos Que de los 5 panes De cebada Sobraron a los que Habían comido Aquellos hombres Entonces Viendo la señal Que Jesús había hecho Dijeron Este verdaderamente Es el profeta Que había de venir Al mundo Dijeron No Este si es Vámonos Detrás del Porque este va Gratis Fíjate lo que Lo que dice En el versículo Después Termina esa escena Ahí Se van Ellos atraviesan El lago De nuevo Y Jesús Se queda Y en la noche Camina sobre las aguas Entonces al siguiente día Lo encuentran A Jesús Dicen el 24 Cuando vio pues La gente Que Jesús No estaba allí Ni sus discípulos Entraron en las barcas Y fueron a Capernaum Buscando a Jesús Y hallándole al Otro lado del mar Le dijeron Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Parecen interesados En Jesús ¿Verdad? Pero escuchen Respondió Jesús Y les dijo De cierto De cierto Que les digo Que les digo ¿Verdad? 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 Que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan Y os haciasteis Por eso me sigues Ah, porque sigues tú a Jesús Por lo que te da Por lo que te dijeron que te daba O porque es el Hijo de Dios Que te da palabras de vida eterna Porque si tú lo sigues Por lo que Él es El Hijo del Hombre, las aves tienen nidos Las zorras o heridas Yo a veces no tengo Donde recostar mi cabeza, dijo Jesús ¿Me sigues? Entonces ya sabes que donde yo voy Allí va el discípulo Y a veces voy atravesando el desierto A veces en Valle de Sombra de Muerte ¿Me sigues? ¿Estás dispuesto a negarte? No, yo nomás quiero la codornicia Y quiero mi confleiza Por eso en este tiempo Es bien triste lo que voy a decir hermanos Termino con esto Muchos Que van a las iglesias En este tiempo de crisis Se van a ir al mundo ¿Sabe por qué? Porque no les va a funcionar Todo lo que les dijeron Esos mentirosos Porque no les enseñaron A vivir en la escasez Pero el pueblo que conoce a su Dios Opera y actúa ¿En qué? En ese conocimiento En la palabra de Dios No tentemos a Dios hermanos Si tienes un pedazo de pan Dale gracias a Dios De veras Mira Ya se vienen las fiestas navideñas ¿Verdad? Y pues es la época Que la televisión Todo Te bombardean las ofertas Ya ven hasta En Walmart Aplastaron a uno Ahí en los Estados Unidos Por las ofertas Se quedaron a Yo todavía estaba leyendo Abrieron una tienda de donas No sé por ahí Donde Y se quedaron a dormir Ahí salió la foto en el diario ¿Por qué querían donas? Espero que esta noche Algunos se queden a dormir Ahí afuera Esperando que abran Para entrar a adorar a Dios Un psicómono Llegan tarde Y eso es lo que hacen Los paganos hermanos Increíble ¿no? No hermanos No, no, no Contentos con lo que tenemos ahora No se dejen presionar Por el tiempo que viene No se dejen presionar De veras No estoy diciendo Que se vayan al otro extremo Pues se hagan su cenita Pues se hagan su cenita Pero no despilfarren ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque los tiempos No pintan bien Y la Biblia nos dice Como nosotros debemos de ser En las buenas Y en las malas En la abundancia Y en la escasez Y si tú tienes un poquito más Que Dios Haya querido Multiplicarte Y estar en un extra Y tú ves que alguien No tiene para comer Para comer Tú le puedes regalar ¿No es cierto? Un pollo Fíjate Siempre va a haber gente así En estos tiempos Yo suelo hacer algo Les voy a decir Nunca lo platico Pero Así empiezo Yo digo Señor guíame Y siempre encuentro gente Que a veces no tiene que comer Por X Siempre Y Oye ¿Qué vas a cenar? No Pues este Pues ahí Que Dios suple Este Pero no dice nada ¿No? Pero Dios muestra Oye Dime la verdad No La verdad Este Tengo tres meses sin trabajo Ah mira No te preocupes ¿Cuántos son en tu casa? Pues tantos Bueno Compartes lo que Dios te da Que bonito ¿No? Nada de que De que Exigirle a Dios No hermanos No hay que provocar a Dios Hay que amar a Dios Respetarlo En las buenas Y en las malas Amén Cierra tus ojos Y oremos Les voy a pedir que todavía no se muevan De sus lugares Señor te damos gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque Tú nos enseñas Nos das entendimiento Y nos das entender Que estas cosas Se escribieron Para nuestra enseñanza Para que no codiciemos Cosas malas Ni murmuremos Como Israel Con quien estuviste Disgustado Cuarenta años Y cayeron postrados Y no entraron Aunque quisieron No pudieron Porque dudaron Y esa duda Esa incredulidad Los llevó A murmurar de ti A provocarte A ver Hazlo a mi gusto Si lo has hecho otra vez Hazlo así como yo quiero No Señor No es como Nosotros queremos Sino como tú quieres Como Pablo Cuando tuvo un encuentro Con Jesús Que quieres que yo haga Señor Ya no era El soberbio apóstol Haciendo lo que Él quería Sino Hágase tu voluntad Señor Como María Cuando recibió Aquel mensaje Aquel mensaje De que sería La madre del Salvador Hágase conforme a tu palabra Yo solo soy tu esclava Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Pablo sometiéndose a la voluntad de Dios Tres veces rogó hermanos Que le fuese quitado el aguijón Que lo mantenía humilde Y Dios le dijo No Bástate mi gracia Y él se conformó A la gracia Le bastó su gracia Que nos baste su gracia Amén Y si Dios Necesita y quiere Enviar un cuervo Para que nos dé de comer Lo va a hacer hermanos Él tiene muchas maneras De tender la mano a su pueblo Pero saben a quien se las tiende Su mano así Para que comas y bebas A los que le creen Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Los malcriados Los rezongones Los que provocan a Dios Solamente reciben La disciplina de Dios Les va a doler Y tal vez no lleguen Al nivel Que Dios quiere que lleguen Este es el consejo de hoy hermanos Humildes Delante Del Señor Amén En el nombre de Jesús Gracias Que Dios los bendiga Amén Al Judith Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.